El deseo y el deseo de todos es que al país lleguen la mayor cantidad de dosis para poder tener un ritmo aún mayor de vacunación en la provincia. Y con el deseo de poder mantener un muy buen ritmo de actividades, tanto del sector productivo, del sector laboral, de la obra pública en la provincia de Santa Fe. Y esto para poder sobrellevarlo, al igual que nuestras escuelas en funcionamiento, tiene un correlato, la responsabilidad de cada uno de nosotros. El barbijo, el distanciamiento, la ventilación de todos los lugares, evitar las aglomeraciones y fundamentalmente el uso permanente del barbijo es la vacuna que tenemos a mano. Nosotros en toda la primera etapa tuvimos que crecer en la cantidad de respiradores, en ampliar todas las instancias de camas críticas y después ir capacitando, ampliando centros de salud en distintos lugares de la provincia. Hoy, ese personal que en aquel momento tuvimos hasta un 30% menos por contagio, por aislamiento, hoy está plenamente vacunado, es decir, lo tenemos con un grado de protección mayor. Nosotros hasta aquí vamos a sostener las normativas vigentes, vamos a tener frente a la dinámica de la situación una observación diaria para tratar de, como les decía en el inicio, poder mantener el mayor nivel de actividad laboral, productiva, en el funcionamiento educativo. Todo esto tiene, más que nunca, un resguardo en la conducta individual y en la responsabilidad social que podamos estar asumiendo. Prepararnos de la mejor manera, fundamentalmente en el saber que hay que cambiar conductas y tomar una conducta muy firme de cuidados. Asumir esta etapa sin miedos, pero con mucho cuidado. La idea es comentarles que hoy, en el día de la fecha, vamos a alcanzar ya las 300.000 dosis aplicadas. Estamos en más de 295.000 y hoy con los turnos que tenemos dados, vamos a superar los 300.000 dosis. Lo bueno es que estamos en más del 86% de aplicación y contarles que siguen llegando vacunas y que estamos a todo ritmo, como me gusta decir a mí, vacunando. De manera tal que ingresaron ayer 23.400, hoy están llegando COVID-Shield, 18.000, que las vamos a distribuir en la provincia, en aquellos lugares donde no tienen freezers para poder llegar a aquellos lugares más pequeños, con más dificultad quizás para el acceso, pero se está distribuyendo en aquellos lugares. La idea es terminar con los más 80 y ya comenzamos, que ya hemos comenzado con 75 a 80 años. Se han priorizado los grandes conglomerados, se han priorizado, porque es donde hay más circulación comunitaria, es donde en la primera ola tuvimos más inconvenientes.